Hay varios tipos de suscriptores, los que te dan manitas arriba, los que te dan manitas abajo, los que te ponen cosas bonitas, los que te ponen cosas no tan bonitas, los que no dicen absolutamente nada, nunca comentan, pero te ven desde la sombra, pero tenemos un nuevo suscriptor o tipo de suscriptor. No es por nada, ¿eh? No es por nada, pero se ha metido un gol a todos los demás, no es por nada, ¿eh? Yo no se lo pedí, yo no se lo pedí, pero se puso en contacto un suscriptor conmigo y me mandó por correo un puto regalo. Debería querer a todos por igual, pero me parece a mí que este piquín, ¿eh? Va en cabeza. Hierbas de Mallorca. Aparte de esta botellita tan bonita que me voy a hacer un chupito, aunque no tengo paso de chupito, me regaló un buen troncho, me parecía ahí un pollón, era un poco violento, y un troncho de sobrasada. Vamos a ver, como si fuera un chupito, a ver si voy a coger aquí una cogorza de la hostia, bueno, esto es más o menos un chupito. No, chicos, no hago apología aquí al alcohol, pero hay que probar el regalo en directo, riguroso, directo, directo. ¿Os imagináis que está envenenado esto? ¿Os imagináis? ¿Muere youtuber envenenado por un supuesto suscriptor? Tía, está bueno, ¿eh? Esto va directo, ¿eh? Esto va directo al bíceps. ¿Quién me iba a decir a mí que con más de 30 años me iba a meter yo a hacer vídeos en internet y a alguien en alguna parte del mundo le iba a hacer ilusión mandarme un puto regalo por correos? Me lo llegan a contar y no me lo creo, chicos, de verdad, no me lo puto creo. Pero, muchísimas gracias, el suscriptor se llama Sebas y mando un saludo para Sebas y para Isaac, que es su hijo. Regalito de los dos, os mando un saludo, muchísimas gracias, habéis creado un precedente. Tenéis dos casas. Bueno, igual la vuestra es un poco del banco, pero supongamos que es vuestra casa. Pues tenéis dos casas. La vuestra, compartida con el banco seguramente, por desgracia, y esta. Esta es vuestra puta casa. Mi corazón. Bueno, chicos, hace poco, hace como unas cuantas semanas o un mes y algo, no sé cuánto ha pasado porque el tiempo pasa muy rápido, pero estuve de crucero, mi primer crucero. Si da la casualidad de que estabas aquí con la tesitura, tomando la decisión de voy de crucero, no voy de crucero, me va a gustar el formato de crucero, pues, bienvenido. Estás en el vídeo ideal porque te voy a contar mi experiencia de primerita mano. Y si no tienes esa duda, pues, quédate igual porque lo vamos a pasar bien y estás aquí en confianza con tu calvo favorito que acepta regalos. Si queréis, me podéis mandar mil euros, también botellas o mil euros. Acepto ambas. Quédate que te va a gustar. Si no te quedas esta noche, cogeré un gato de la calle y lo mataré. Y que, obviamente, esa muerte caerá sobre tus espaldas. Será tu responsabilidad. Por lo cual, quédate. A ver, soy siniestro hasta bromeando, eh. Que tos la hostia ya. Hablemos del tamaño del crucero. Este en concreto tenía 315 metros de eslora. Y sí, he mirado en internet lo de eslora porque iba a decir de largo. Pero me puse a buscar datos y ponía eslora. Digo, voy a decir eslora aquí para tirármelas de guay. No tenía ni puta idea que eslora, era el largo. Ahora vendrán aquí un montón de marineros a decirme pico. Hombre, pero ¿cómo lo sabes eso? Hombre, todo el mundo sabe que eslora. Es la longitud del barco. La longitud de mí. Y pesa 167 toneladas. 167.000 kilos. Con una capacidad de 5.000 pasajeros. Que es que no es una broma. No es una broma. El formato de crucero es lo que más dudas le genera a la gente cuando va a elegir un viaje. Porque sí que es cierto que puede que te guste mucho o puede que no te guste demasiado. Os pongo un poco en situación. El crucero, digamos que sale del puerto. Se tira navegando toda la tarde y toda la noche. Mientras navega, tú tienes todas las actividades del crucero para disfrutarlas. Cuando te vas a dormir, si es que te vas a dormir porque te puedes quedar de fiesta por ahí porque hay fiesta de sobra, el crucero sigue navegando. Entonces, mientras tú estás por la tarde cenando, por la noche durmiendo o de fiesta, cambia de ciudad o incluso de país. La cosa es que navega por la tarde, por la noche y a la mañana siguiente cuando tú te levantas ya has llegado a tu nuevo destino. El problema es que cuando llega a tu nuevo destino, pues tú más o menos puedes salir del barco a las 8 de la mañana, pero tienes que estar a las 4 de la tarde. Por lo cual te deja esas horas de margen para poder visitar la ciudad. Esto es lo que más le tira para atrás a muchas personas y yo en cierto modo lo entiendo. Porque obviamente no te permite ver esa ciudad, pues muy bien. Eso lo tienes que meditar tú si te gusta ver a fondo las tuidades, pues obviamente no te recomiendo este tipo de formato de viaje. Pero si eres como yo, que no te importa demasiado eso y te gusta mucho la variedad e ir cambiando constantemente de sitio, pues es perfecto. Porque tienes actividades en el crucero, llegas a un nuevo sitio, lo ves y al día siguiente sabes que vas a estar en otro sitio y vas a ver cosas distintas. Nosotros hicimos la parte del Mediterráneo, salimos de Barcelona, primera parada en Marsella, que es Francia. Después vimos Génova, Civitavecchia y Palermo, que estas tres ciudades son italianas. Y por último visitamos la preciosa isla de Malta, que fue de largo, pero muy de largo, lo que más me gustó de todo lo que vi. Después de Malta, vuelta a Barcelona sin parar un día y medio navegando. Y un día y medio sin datos, porque en alta mar, salvo que seas un kamikaze y un loco y te dé igual la factura que te venga, está sin datos. Un día y medio sin datos, un influencer un día y medio sin datos. Pues me vino de puta madre, una desconexión, una desconexión. Probadlo alguna vez. Ahora hablemos un poquito del interior del barco, algo que es muy trascendente porque se pasa un montón de horas dentro del barco. Por lo cual, en función del nivel de crucero que elijas, pues va a ser más divertido o menos divertido, porque va a tener más actividades o más posibilidades que el otro. Empecemos con la habitación, pero no os lo cuento, os lo enseño. ¿Vamos? De vuelta al crucero. Bueno chicos, minitour por la habitación. Perdonad la voz, porque Pico es así de oportuno para una puta vez que se va de vacaciones y se han inflamado las amígdalas. Os voy a enseñar un poquito el cuarto, ¿vale? Me cago en la hostia, parece que me he oído cuatro whiskeys con esta voz. Cuarto de baño. Amo esta mampara, tío. Esta ducha está genial. Ahora, mención especial a esos cabrones que me han puesto shampoo. Yo no así lo uso, eh. Ya sé que suena ilógico que yo use shampoo, pero yo no pierdo la esperanza. Os enseño un poquito. Vale, el servicio de habitaciones es espléndido. O sea, en plan, te despistas, te vas al comedor diez minutos y de la que pasan te vuelven a hacer la cama. Todas las veces que haga falta. Es la hostia. A mí que me da igual. Con que me la hagan una vez al día me vale. Bueno, aquí el espejo para que Ernest se pueda hacer un rápido check. Alconcete. De tamaño anda bastante bien. Aquí me cojo el cafecito. Ahí me siento. Y a disfrutar de las vistas. Pues nada, chicos. Esto es la habitación. No tiene más. Es pequeñita. Pero está muy bien. Las camas son muy cómodas. Y bueno, televisión. Solo pillamos la televisión española. Y 24 horas. O sea, en castellano. Luego en 50.000 idiomas. Como todos somos unos enfermos. De la comida os estaréis preguntando. Pero Pico, aquí lo importante. ¿Se come bien o cómo se come? En el crucero. Te come de lujo. Tenías dos opciones. Obviamente te entraba desayuno, comida y cena. Y tenías dos opciones. O buffet libre o a la carta. Buffet libre, pues bueno. Tenía cierta calidad. Mucha variedad. Y lo típico. Pues en el buffet libre tú comes al fallo. Luego te vas a la habitación. No puedes casi ni respirar. Y te preguntas o te lamentas por qué has hecho eso. Típico. O sea, ir al buffet y no ir al fallo no es compatible. La carta os lo podéis imaginar. Era mucho más finolis. Pero muchísimo más. E incluso las cantidades eran muy pequeñitas. Parece ser que cuando son muy finolis. Tiene que ser poca cantidad. No te pueden poner un buen plato. Para que esté rico, ¿no? Si está muy rico y muy elaborado. Tiene que ser cuatro mierdecillas. Y te vas con hambre. Sí, sí. Porque alguna vez me fui con hambre. Me cago en la leche. Eran demasiado finolis. Pero bueno. Hay gente que le encanta comer así. Mi crucero, que no lo he dicho, fue familiar. O sea, fui a la pico familia. Toda la familia. Mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Y bueno, el desayuno lo hacíamos a la carta. La comida la hacíamos buffet libre. Y la cena a la carta. Y así más o menos gracias a eso mantuve un poco el peso corporal. Hablemos un poco de la estructura del barco. El barco tenía 19 pisos y en cada planta tenía sus propias instalaciones. En una planta pues podían estar los comedores, en otra planta podía estar el gimnasio, en otra planta podía estar los bares, bueno, todas las instalaciones en general y más luego las habitaciones, ¿no? En cada planta muchas habitaciones. Os voy a enseñar a modo de ejemplo mi planta favorita de lejos, la que tenía la zona recreativa y la zona deportiva, el gimnasio. Porque somos fit, chicos, somos fit. Mi planta favorita de todo el barco, motivo gimnasio. Que por cierto, según terminemos de grabar, le voy a meter aquí una sesión. Vamos a grabarlo un poquito, a ver. Está intimidado el monitor, ¿no? Tenía pinta de que nos iba a echar la bronca. Zona de recreativas. Simuladores de Fórmula 1. Merece la pena, son bastante caros. Pasan muy rápido, aunque son 5 minutos. Pero merece la pena. Simulador de vuelo. Y bolera. Campo de fútbol. Bueno, y de balancesto. Bueno, de futbito. Más concretamente, donde los mozos aquí se lo pasan genial. Parece que lo están limpiando ahora. Zona de fiesta. Es como zona infantil. Esto no lo habíamos visto. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Luego, por dentro, había como una especie de zona central muy importante, donde había como una especie de centro comercial pequeñito, con tiendas de colonia, de ropa, supuestamente sin impuestos, o con algún tipo de peculiaridad en los impuestos, la verdad es que no compré nada, por lo cual no lo sabría decir, pero alguna peculiaridad tenía con los impuestos. Y luego había una zona, la que yo la llamaba la zona como lujosa, porque tenía unas escaleras súper brillantes, y había un tío, un piano, y no paraba de tocar el piano. El tío estaba ahí 24-7 con el piano, dándolo todo. Bueno, pues mira, panorámica. Intentamos ser profesionales, pero lo conseguimos. Lo repetimos. Después de la zona del centro comercial, acababa en un teatro súper grande, en el cual todos los días había algún tipo de espectáculo. Y coincidía muy bien, porque empezaba el espectáculo a las 8, terminaba a las 9, y a las 9 y cuarto, creo recordar, que entrabas a cenar. Entonces era ideal. Hablemos ahora, chicos, del exterior del barco, que es una zona chulísima. Había dos piscinas, una central, que era como la más importante, y una en la parte trasera. Después, en los costados, había un montón de jacuzzis, que te metías ahí, con los guiris, y un montón de tumbonas, pues para tomar el sol, mientras estás ahí, pues bueno, navegando. Y ahora no os lo cuento, os voy a enseñar el exterior, a modo de guía. Volvemos al crucero. Esta pantalla de ahí, va cambiando, por la noche, ponen ahí como un paisaje, de estrellas, de lunas, acorde con la noche, vamos. Y de día te ponen eso. Jacuzzis exteriores, con vistas al mar. Todo eso es el gimnasio, con esa panorámica, que se ve muy bien, lo que es el exterior. Lo de arriba, también es un restaurante, con restaurante panorámico, creo que se llama. Que es un restaurante, donde bueno, pues tienes unas vistas, bastante buenas. Esto se podría decir, que es como el núcleo del barco, es como la zona central. Vale, esto que sale aquí, es como una pista, muy entre comillas, de atletismo, o dos carriles, muy entre comillas, de atletismo. Andando, corriendo. Supuestamente, todo el recorrido, son 300 metros, que daría toda la vuelta, a la mitad del barco, prácticamente, porque esto es como el centro. Sabéis que a mí, normalmente, me da un poco de vergüenza, lo que es grabar en la calle, pero aquí, como no nos entiende, ni Dios, porque casi no hay españoles, pues como que me la sopla un poco, ¿verdad? Fijaos aquí, que tumbonas aquí, con vistas ahí. Visto, en primera persona. Esto es como la cola ya del barco, ¿no? Bueno, vamos a subir un poquito para aquí arriba. Quiero entender que esta también está caliente, pero esta no la hemos probado, esta mini piscina. Con vistas, se enseña ahí, la estela que deja el barco. Cuida, cuida el cable, el cable. Aunque pueda parecer surrealista, y yo os entiendo perfectamente, este maldito barco, era tan grande, que tenía un puto aquapar. Un barco con un aquapar. Y no era un aquapar precisamente pequeño, que tenía unos toboganes interesantes. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que yo, por hacer el guay, para grabar todo muy bien, pues casi ocurre una tragedia. Dentro vídeo. Aunque pueda sonar surrealista, hay un aquapar en el puto barco. Sí, ahora lo vais a ver. ¡Aquapar! Espectacular, ¿eh? Una auténtica pasada. Ten cuidado, que no se moje la cámara. Ah, tira, tira, tira. Ahora la liaremos. Se nos mojará la cámara. Coge, coge unos buenos planos. Oye esto. La he protegido, la he protegido. ahora. Salda, aquí, salda, aquí. Corre, 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 ¿Qué no? Me voy a correr puesto, chaval. Buah, sigue grabando, ¿no se ha jodido? ¿Que la he cubierto yo? Sí, pero algo sí que se ha mojado, ¿eh? Como íbamos vestidos y yo quería grabar el maldito acuapar para este maldito vídeo, pues como íbamos vestidos obviamente no podíamos estar ahí, pero yo quería grabarlo. Entonces pues estábamos un poquito de infraganti e íbamos como muy rápido. Entonces al ir rápido pues no nos fijamos y al no fijarnos había como una especie de cubo que se iba llenando de agua y luego por el propio peso se caía, se volteaba y se giraba, proyectaba el agua y eso fue lo que ocurrió. Y yo llevaba esta cámara con la que estoy grabando ahora, que no es precisamente barata y casi la pierdo, casi la pierdo y me llevé un buen susto. Ahora llegamos a la parte fit del vídeo. El barco tenía gimnasio. Yo tengo que reconocer que entrené un poquito con calma. Creo que me salté un entrenamiento, entreno tres veces a la semana, creo que me salté uno. Entrené con mucha calma, ¿vale? El gimnasio estaba muy bien, sí que es verdad que le faltaban cosas, pero todo lo que tenía era de gran calidad. La marca era Tecnogym y todo era como muy nuevo. La peculiaridad del gimnasio era muy chulo porque tenía unas cristaleras con unas vistas increíbles, todas las cintas de correr, las bicicletas, donde la parte donde haces aeróbico, daba a las cristaleras. Por lo cual la gente que estaba ahí como un hámster dándole ahí a la cinta, pues veía las vistas del mar. Una opinión que saqué de este formato de viaje es que es ideal para el típico formato de viaje para una pareja de enamorados. Ya chicos, quiero que veáis la sensación de ir tumbado en la cama, mirad a la izquierda, y mirad qué romántico el atardecer. ¡Dios! Solo falta el corazón de ella, maldita sea. Mirad. ¡Qué puta pasada! Mirad qué puta pasada. ¡Buah! Y el puto sonido relajante a más no poder, ¿eh? Solo falta el corazón de ella, macho. Claramente. Porque me he traído el corazón de mi hermano. Mi acompañante es mi hermano, que está ahora en la ducha. No lo mismo, no lo mismo. ¿Ves los amaneceres en alta mar? ¿Ves los atardeceres? Es muy romántico todo. Comes con vistas al mar. Debe ser muy bonito ir con el amor de ella. Y ella a tu lado. De verdad. Debe ser muy bonito. Que el amor de la familia es muy grande. Yo fui con la familia. Pero es otro tipo de amor. Ya me entendéis. No es un amor como para ser romántico. Si os lo estáis pensando y sois una pareja, es muy bonito esto, ¿eh? Yo mi pareja de habitación era mi hermano. Es otro tipo de amor. Muy distinto. Amor, odio. Pero es un amor verdadero. Pero es muy distinto. Mi pareja era mi hermano. Que los dos tenemos una salud mental puesta un poco en duda. Y tuvimos, chicos, momentos muy random. E incidentes con las malditas gaviotas. Pero no os lo digo. Os lo enseño. Amor. Mira, mira, mira. Hostia, ese es grande, ¿eh? Es el antes. Ese ha repetido ya, ¿eh? Sígala, sígala. Mira cómo vuelve. Mira, mira, mira. Mira cómo vuelve. ¿Qué c...? Sígala, sígala, sígala. Sígala, sígala. Sí, sí, sí. Mira cómo vuelve, mira cómo vuelve. Ven aquí. Es que es abusona, tío. Es que es muy grande. Es grande, ¿eh? ¿Eh? He escuchado, ¿eh? Mira, mira. A ver si vuelve, a ver si vuelve. Ahora ya la he perdido. Es esa, es esa, es esa. Esta que viene, esta que viene. Se hace el mismo recorrido todo el rato. Oye, la vamos a engordar, tú. Mira, mira, mira. A ver si vuelve. Tú si le das, que esa no va a comer más. Sí, sí, sí. No, no, dale, dale la última. Mira, mira, mira. Esta es la que viene, la que viene, la que viene. No, buena puta. Se tiene pillado aquí las distancias. Mira, es que lo traga en lo que da la vuelta y vuelve. Mira, es aquella, es aquella. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Se infila. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ah! Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya resuelto alguna duda si estabais ahí en la duda de ir de crucero o no. Y si no vas a ir de crucero, pues espero que te haya entretenido mi experiencia personal, que obviamente es algo que no se hace muy frecuentemente y es una experiencia bastante chula y es algo que siempre tuve ganas. Y nada, pues ya he vivido esta experiencia. Como siempre os digo, chicos, muchas gracias por verme. Os mando un saludo. Os ha hablado vuestro calvo favorito. No veáis otro calvo que no sea yo. Un abrazo y hasta luego.